Búsquedos en Yoto Tomo Norteña Saxadí Y suscríbete Sonrío para que la gente crea Que me encuentro bien Y que parezca que fue una tarea fácil Olvidarme de tu piel Y si me hablas de ti Cambio la conversación Les digo que aunque me costó trabajo Te saqué del corazón Pero en el fondo muero Todavía por tu amor Y no me deja de doler Todavía no he podido superarlo Me imagino que al final vas a volver Pero dudo que eso pueda suceder Si no me deja de doler Aún sigo yo llorando por las noches Cuando me acuerdo de ti Le pido a Dios Me dé fuerza Para olvidarme De tu amor ¡Qué imaginaría compadre! DJ Ballesa Siempre con la mejor música Y no me deja de doler Y no me deja de doler Aún sigo yo llorando por las noches Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Le pido a Dios Me dé fuerza Para olvidarme De tu amor ¡Gracias!